Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Para hoy tenemos una rica, práctica y deliciosa preparación Se trata nada más y nada menos que un exquisito rollo de carne Que lo vamos a hacer como todo lo que hacemos en este canal, facilito y en un 2x3 Acompáñenme por favor para mostrarles los ingredientes 1 kilo de carne molida o picada Yo en este caso voy a utilizar 500 gramos de carne molida de reto Y 500 gramos de cerdos para hacer la combinación que queda muy sabrosa 6 huevos cocidos 2 cebollas blancas medianas picadas finamente 1 pimentón mediano 1 zanahoria partida en tiritas delgadas 1 taza de cebollín finamente picado Hojas de espinaca cantidad necesaria Jamón y queso mozzarella cantidad necesaria 1 huevo crudo 4 o 5 dientes de ajo 1 cucharadita de comino 1 cucharadita de orégano 1 cucharadita de pimentón molido o paprika 3 cucharadas de pan molido Aceite de oliva Sal y pimienta al gusto Y para finalizar nuestra receta y esto es opcional Unas tiras de bacon o tocineta ahumado Bueno mis queridos amigos con todo esto vamos a preparar este facilísimo rollo de carne Vamos al primer paso de la preparación de nuestro rollo de carne En un bol he mezclado mi carne de res con la de cerdo He utilizado carne que tenga un poquito de grasa Porque si es carne absolutamente magra El rollo se nos va a deshacer en el momento de partirlo Usted siempre debe tener un poco de grasa para que quede jugosito y con buena consistencia He preparado con la cebolla, el ajo y el pimentón un guiso que he dejado enfriar Y se lo vamos a mezclar Ahí está acá Para darle sabor Le voy a agregar el cebollín El orégano El pomino La paprika o el pimentón dulce El huevo enterito También le voy a agregar las tres cucharadas de pan molido Y la sal y la pimienta Y vamos a mezclar muy bien Tenemos que tener las manos bien lavadas Si no les gusta pueden utilizarlo antes La idea es que esta mezcla quede muy homogénea Para que no se nos desbarate al momento de armar el rollo En esta envasada pueden demorarse por ahí diez minutos La idea es que todo quede bien incorporado Bueno ya han pasado diez minutos Y la carne nos ha quedado así Mire que se ve que ya está muy compacta La vamos a dejar reposar por cinco minuticos Bueno ya vamos para el segundo paso que es armar el rollo de carne Sobre mi mesada he colocado un plástico film Para que sea más fácil la elaboración Vamos a colocar la carne Que ya había reposado durante diez minutos Y vamos a extenderla por todo el plástico Para que nos dé el tamaño Tratando de formar un rectángulo Vamos extendiéndolo No se preocupen que ya enseguida le van dando la forma Tratemos de que nuestra masa quede muy uniforme Que toda quede del mismo grosor Entonces tranquilas, cojan su tiempo, ármenlo bien Porque después para doblarlo va a ser un poco más difícil Entonces tratemos de que quede muy uniforme Creo que así queda bien Vamos a darle unos golpecitos así Y acaricien su carne Para que esto quede bien A la hora de darle la vuelta no se nos dé el barato Él tiene buena grasa Mire que no se me queda pegado en las manos O sea que de humedad está perfecto Esto significa que al momento de cocinar No se nos va a desmoronar cuando lo partamos Vamos a comenzar a colocar el relleno de nuestro rollo Entonces vamos a tener cuidado de dejar una margen acá Y a los laterales Porque en el momento de enrollar nuestra carne El relleno se va rodando Y acá vamos a dejar un espacio Porque como acaban los huevos También vamos a comenzar un poquito hacia acá Esto es muy fácil Es cuestión de creatividad Ustedes le pueden ir agregando lo que quieran Vamos a agregar la espinaca ¿Cómo organicé yo esta espinaca? Las hojas las pasé por agua caliente Conté 1, 2, 3, 4, 5 La retiré y la coloqué en agua fría Por eso me quedaron así Entonces vamos a colocar unas hojas de espinaca También le vamos a agregar Que es su mozarella Yo las lonchitas las he partido en mitades Entonces vamos a ponerle una por acá Y otra aquí Vamos a hacer dos hileras aquí También vamos a agregar unas zanahorias Delgaditas Delgaditas Que ellas se van cocinando Ahora le vamos a agregar los huevos cocidos A los huevos yo les corto la puntica Para darle más estabilidad en el momento de colocarlos Y que no se me muevan Así de esta manera Le corto una puntica por un lado Y otro por este Terminado ya de armarlo Vamos a agregarle un tris de sal y pimienta Y ahora sí Llega la parte Crucial de nuestro rollo Y es armarlo en verdad Entonces vamos a coger Los extremos de nuestro plástico Y vamos a empezar A doblarlo de esta manera Y apretamos Bien apretadito Nos tenemos que acercionar De que esta parte de la carne Haya llegado a la base Apretamos bien Y levantamos el plástico Damos otra vuelta Apretamos bien Y los extremos Los vamos juntando Para que el relleno No se nos salga Lo enrollamos un momentico Y vamos a tratar de acomodarlo De manera que quede bien armadito nuestro rollo Lo vamos a dejar que se repose un momentico Y lo ajustamos bien Para que quede bien compacto Listo mis amigos Hemos preparado otro papel film Donde hemos colocado un tendido de tocinetas Y vamos a hacer el mismo proceso Vamos a enrollar Y zafamos Así Bien así Vamos Mirando los bordes Que no se nos vayan a salir Y Voy a ponerlo un poquito para atrás Exacto Y Y Volvemos a enrollar Damos otra vuelta Así Y listo Y lo armamos Ya Bien apretadito Miramos los bordes Los laterales Que tengan tocineta Para que todo quede Bien cubiertico Ya esto Ya esto lo voy a organizar Esto es de mucha paciencia Que todo les quede muy acomodadito Ahora si Vamos a llevarnos A nuestra lata Para pasar al horno Listo Ya hemos llegado Al tercer paso De nuestra preparación Y es llevar el rollo al horno En una bandeja Para hornear Voy a agregar Un chorrito de aceite Que quede bien impregnado Por todas las partes Para que nuestro rollo No se pegue Lo vamos a llevar A un horno precalentado A 180 grados Calor arriba y abajo Durante una hora Hora y quince Yo cuando termine De hornearlo Les digo exactamente Cuanto tiempo duró Ya está todo listo Para hornear Que ha quedado Nuestro rollo Finalmente Tenemos el horno A 370 grados Fahrenheit O 180 grados Celsius Calor arriba y abajo Y lo vamos a poner Por Inicialmente Por una hora Quince minutos Si de pronto me gasto Más o menos Yo al final de la cocción Les digo Cuanto tiempo real Me lo utilice Entonces vamos Lo vamos a dejar ahí Están mirando Y por eso les digo Al final de la preparación Les digo Cuanto tiempo exacto Me ocupe Bueno amigos Ya ha pasado Hora Y quince minutos Osea Lo dejé quince minutos Más Para que se dorara Por encima Y este ha sido El resultado Miren Miren Que cosa tan espectacular Y sabroso Huele Delicioso Ya lo voy a emplatar Lo voy a mirar Y les cuento Como quedo Bueno amigos Este es el final De la preparación Como ven Nuestro rollo Se ve delicioso Voy a abrirlo Para que miren ustedes Como queda por dentro Para que miren ustedes Miren Que espectacularidad Se ve exquisito Miren Se ve el huevo Le ve el jamón La espinaca Vamos a emplatarlo Y ya les muestro Con que lo pueden acompañar O con que lo acompaño yo Amigos y amigas Miren que bocado tan exquisito Atrévanse a prepararlo Sus familiares Amigos Van a quedar encantados Con una invitación De estas Atrévanse Es fácil Un poquito dispendioso Pero no hay complejidad Si les gustó Me den un like Y que no olviden De suscribirse A mi canal Activar la campanita De notificaciones Para que cada semana Les llegue una Deliciosa preparación Como esta Buen provecho Mis amigos ¡Suscríbete! Suscríbete! ¡Suscríbete!